Miren, hay dos cosas que vamos a hablar en este video y lo primero es acerca de lo que va a ocurrir el 14 de febrero No es solamente que ese es el día de los enamorados, sino que ese día se va a lanzar una canción de Anuel y Jailin ¿Qué es lo que va a pasar con esa canción? Yo les voy a decir lo que va a pasar y las consecuencias que va a tener que asumir el alfa por lo que va a pasar mi gente Y lo que está pasando también acerca del caso de Chedi, Chedi y a los Fox, mi gente Vamos a darle fin a ese tema porque ese tema está picante, pero vamos a ver cómo esa vaina va, ¿verdad? Porque según Chedi ella va a dejarlo ahí, ¿verdad? Pero como lo va a dejar ahí, nosotros tenemos que darle ya la conclusión al tema Porque, dígame, ahí hemos hablado del tema y no hemos dado conclusión Claro, hay que dar conclusiones Miren, el alfa está en medio de una gira A nivel de, o sea, cumpliendo compromisos que no se llegaron a concluir Porque ustedes saben muy bien que hubo unos conciertos que no se pudieron No se vendieron o hubo algunas prohibiciones Esto y luego tú sabes que hay un grupo de pendejadas que se agregan a la suspensión de un concierto De un evento ¿Qué pasa? Que el alfa está haciendo publicidad prácticamente solamente O sea, no hemos visto, no más que los posts que él ha subido a su cuenta de Instagram El alfa llenando, en Las Vegas, en diferentes lugares Pero no hemos visto el apoyo de, ¿te saben quién? De la plataforma Dice el alfa así, bobo, este sábado 5 de febrero nos vemos en el casino de Connecticut Y el día siguiente, domingo 6, nos vemos en Baltimore El avance ha pasado todos estos días, igual lo de premium, lo nuestro Y eso va de la mano con lo que yo le dije en el video anterior Que el alfa y el señor, el señor Foque Tienen una pequeña división por todo esto de Molusco, Anuel, Jailin, etcétera, etcétera, etcétera Yo creo que ustedes, por favor, o sea, apoyen a la carrera del alfa Porque ahora mismo el altito urbano dominicano No está contando a un 100% con la plataforma número uno de República Dominicana Porque aparentemente, aparentemente O sea, como dice la canción Vamos a ver esto antes de yo decirle que ¿Cuál es el problema grave que tiene el alfa ahora mismo? Este es gravísimo, pero antes de eso, vean esto Por favor Bien, te le hago esta brevísima pausa Para recordar a los artistas, influenci, o sea, quien sea Que quiera seguidores, suscriptores, likes y reproducciones en redes sociales Aquí la herramienta número uno Impulso Digitales, mi gente Puedes apreciar nuestro exquisito menú de promociones Para YouTube, Spotify, TikTok, Facebook e Instagram, mi gente Link en la descripción Impulso Digitales Súper fácil y económico, mi gente Si yo hubiera empezado con Impulso Digitales Hoy tuviera millones de suscriptores Así que ya saben Bueno, mire mi gente Usted se imagina que el alfa pierda definitivamente el apoyo de esa plataforma Si el alfa pierde el apoyo completamente de esta plataforma Yo puedo decir que el alfa va a tener que tratar de crear Crear un nuevo medio Patrocinar un nuevo medio Por lo menos, no un medio que ha creado 100% desde cero Como él, como hizo Lapis No, 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 no Sino apoyar a personas que están en el mundo del espectáculo De la comunicación Y tener apoyo ahí Porque, ¿qué te digo? Estos artistas le dan el 100% de su fuerza A un medio Miren como hoy en día Ese medio no que le paga Sino que por situaciones Usted fue el que hizo fuerte ese medio Alfa, usted hizo fuerte ese medio Todito hicieron fuerte el medio Entonces ahora el medio No responde como ellos quieren Eso es un problema Ahora voy con Chedi, miren Chedi, vi la entrevista de Chedi Perfecta, muy bonita Creo que Brea Frank se ha convertido así Porque ahora hay que decir Brea Frank Como tú dices Nueva York Y no es el artista Como tú dices Frank Reyes O sea, hay que Porque si tú no lo dices Se molestan Y gente se pone ñoño Y oye Que ya borran todo No Bueno Todo se prea Muy bien Muy bien lograda la entrevista Ella reveló muchas cosas Que supuestamente Estas problemas le consiguió en Puerto Rico Esta campaña Esa supuesta campaña De señor Alofo Y sus medios en contra de ella Y miren Mucha gente Y esto es muy serio Mucha gente Le pide a ciertas personas Que hagan las cosas como ellos Entienden que tienen que hacerlas O sea Yo veo muy chulo Por parte de Chedi Muchas cosas O sea Chedi dijo Dijo casi Un 90% De la realidad Pero yo le digo la verdad O sea Alofo Que no es el creador De la vagabundería De la charlatanería De este pueblo O sea Este pueblo Es charlatán Y vagabundo Porque aquí No se han creado políticas Para que el pueblo Deje de ser así O sea A los políticos dominicanos Les interesa Y les encanta Que la persona Sea tonta Estúpida Aborrega O sea Que sea Un Yo diría Que le guste mucho La campana O sea Que esté En una galaxia En la cual Ellos no puedan entender ¿Verdad? Lo tan estúpido Y tan mal Que ellos gobiernan Es el problema Y eso no es un problema Del PRM Todos Todos Han invertido Siempre Y han apoyado Lo malo Porque así Es que tú Alienizas a la gente Y tú lo dejas anulado Entonces Ustedes Alofo Que simplemente Es un promotor De muchas de esas cosas Y también es promotor De cosas buenas Pero que las cosas buenas No las consumen No las consumen El tipo Tiene su forma Tiene su forma Claro Tiene su forma De negociante De querer tenerlo todo Y recibir la atención De todo el mundazo Eso se entiende Pero tampoco Él es el creador Yo tampoco Chedi tampoco Chedi También ha peleado Con eso Chedi tiene dos personalidades La del personaje De Chedi Y la figura Y el personaje De verdad O sea La persona Personaje no La persona Que es una persona Con unos O sea Con unos timbales Y arriba Una cabeza Que está bien puesta Y está clarísima Chedi no le puede venir Con Cucaramacca Lo de Chedi está Tres pasos Alante del que cree Que es más tigre Porque ella está bien clara Y yo entiendo Lo que ella critica Pero vamos a enfocarlo Mejor En no criticar Lo que está mal Y déjalo que se joda O sea Tú criticas ¿Verdad? Pero ya Suelta en banda Sé como tú dijiste Que él Que no te mencioné Tú tampoco Lo mencionas Y déjalo ahí Ya Hasta que te mencionen ¿Tú ves? Pero ese jalejala Ya no está bueno Ese jalejala Ya Todo empezó Porque se pensó Que esto era Un sonido de ella Para promocionar La carrera de su hija Eso no le hace Ningún tipo de beneficio Y Chedi Al final de cuentas Ella no fue por ti No porque tú le dijiste Sino porque ella sintió De que era Defraudarte a ti Como madre ¿Verdad? El hecho de ella Ahí en una entrevista La chamaquita Está muy influenciada Por ti Ella tomó su decisión Es como tú le digas A una gente Mira Puedo conducir Sin cinturón de seguridad Y tú le digas No, tú puedes conducir Como te dé tu gana Vale Tú puedes consumir Tú puedes conducir Y consumir Y hacer lo que te da tu gana Pero te va a pasar Esto, esto, esto Y esto Y esto Y tú como hijo Que tú ves A tu padre O veas a esa persona Que te está dando un consejo Me voy a llevar de papi Me voy a llevar de fulano Porque es que es verdad Lo que fulano dice Porque si te está pidiendo Una opinión Es porque la La podría tomar Tomar Pues La podría tomar En serio La podría Entonces ella Fue por ti No porque tú lo dijiste Pero tú deciles Todo lo que está pasando De ustedes Coño Pero Si Chelsea Se tira para allá Realmente Porque la cosa Es grave Mi gente Grave Porque ella habló De que Contratos en Puerto Rico Muchísimas cosas Muchísimas puertas Se le cerraron Por la campañita Pero nada Yo lo único Le puedo decir Que tú no le puedes pedir A los focos Lo que ella no puede dar No puede darlo O si lo puede dar Pero lo da a media Porque que no No es negocio Porque aquí Miente No es negocio Yo quisiera Venir aquí A hablarle a ustedes De la Del triubirato De Trujillo De Balaguer De que tan difícil Fue Del movimiento 19 de julio Yo quisiera Hablarle a ustedes De 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 la banda Colorá De como sacaron A Balaguer En el 78 Del gobierno Yo quisiera Venir a hablar De toda esa vaina Porque a ustedes No les interesa Eso A ustedes Lo que les interesa Es que Mami Jordan Está grabando La tiradera Mami Al insuperable Toxic Crow Eso es lo que ustedes Quieren que yo Les traiga aquí No aquello Y porque Porque a ustedes No lo están formando Correctamente Y el profesor Que lo está formando Ustedes Tampoco fue formado Correctamente Entonces aquí Hay un sistema Que está dañado Que a ustedes Lo que les interesa Es la banalidad Porque Si verdad En todas Nosotros no creamos eso Pero que en este país En República Dominicana La mayoría de la gente Está conectada con eso Y ese es su día a día Que tú los ves Y se pasan el día entero Pendiente a eso ¿A qué está pasando aquí? Oye Mami Jordan Les respondió Entonces dígame Yo no soy el dueño De ese tema Yo quisiera promocionar Las cosas buenas Pero ¿Y cómo? ¿Y cómo? Si uno es un empleado Realmente Uno es un esclavo Un empleado De eso Pero nada Suscríbanse al canal ¿Y quién tiene la razón? Bueno Quien tiene la razón Y quien Opte por la paz Quien quiera mantener Eso tranquilo Lo va a hacer bien ¿Verdad? Fuego que quédese callado Quédese callado Tienen la razón Nosotros Así que ya saben Suscríbanse al canal Y nos vemos En la próxima Chau